Buenas noticias para nuestra música ciudadana. Por un lado, la Orquesta de Tango de la Ciudad, que fue nominada, o está nominada, para la próxima entrega de los Grammys Latinos, por dos discos. Uno se llama 30 años, que es precisamente el tiempo de vida que lleva la orquesta. Y el otro es un homenaje a Cátulo Castillo y a Aníbal Troilo, hecho con Susana Rinaldi. La nombramos Susana Rinaldi. Bueno, ella también está nominada para la próxima entrega, los premios Grammy, por un discazo que hizo junto a Leopoldo Federico, que se llama Vos y Yo. Pero para hablar de esto, nada mejor que ella, para ver de qué se tratan estas nominaciones y qué significan para ellos. No lo podíamos creer. En Milla se sumó, desde el año pasado, la incredulidad respecto a la excelencia musical, porque yo dije... A ver, si decimos seriamente, esta es una cosa pergeniada, digamos, por la industria en general, y en particular la industria discográfica. Yo me he peleado siempre con la industria discográfica, así que no podía imaginar, ni siquiera imaginar esto. Pero esas 230 personas son personalidades de la música, de la música ibero-latinoamericana, es decir, de la música conocedora, es decir, de mucha cosa que está pasando hoy, con la distribución musical que se hace desde los diferentes segmentos que hacen la construcción de una música especial como la de esta parte del mundo. Entonces, siento que los muchachos, los directores de la orquesta y la orquesta toda se quedó bastante sorprendida y al mismo tiempo engalanada. ¡Mensaje! 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 ¡Mensaje con que te digo! ¡Que soy tu amigo! ¡Y tiro el carro contigo! ¡Yo! ¡Mensaje!